Donde quiera que te encuentres a la paz Cuando no te tenga amor Tú dale más Cuando te brinden la guerra Corre, corre, corre Llegó, llegó Un traje Un traje Un traje Un traje Un traje Un traje Que te estoy ayudando Que leelis ahí Llegó Véngase Que fàrbara a vos Ya demasiado Te fuji Te fuji Tiene unos niños chistón Aperes porque hay dos 8 o 12 años Pesad ¡Suscríbete al canal!